30 minutos, continuamos con más en la revista y nos vamos en vivo hasta Cotoca, donde ha pernoctado la marcha indígena que salió de San José hace algunos días atrás. José Elio Alba, tienen los detalles, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días Santa Cruz. Estamos en el patio de la iglesia, escuchemos las campanas en este momento del santuario de Cotoca. De esta manera los ha recibido a los más de 220 marchistas que han partido desde San Ignacio y que están, recordando obviamente del frío, ya en este momento estaba chilcheando un poquito, los cielos están nublados, han colocado algunos toldos, algunas carpas, muchos de ellos han traído también lo que se conoce en los campings, han pasado la noche acá, lo van a hacer nuevamente este día martes, van a descansar todo este día. Ya no se sabe todavía la hora que van a partir rumbo a Santa Cruz para instalar una vigilia. José Varequí, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo han sido estos casi 500 kilómetros de marcha y ya están aquí en Santa Cruz? Bueno, han sido de mucha preocupación, ¿no? Porque el gobierno al inicio nomás ha debido de ser más sensible, tanto el gobierno nacional como el departamental, pero hasta ahora no tenemos nada. Y aquí no nos vamos a parar, cueste lo que cueste, vamos a llegar hasta las últimas instancias para que él alguna vez nos escuche a todos los chiquitanos. ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo los ha recibido Cotoca? ¿Van a continuar entonces aquí? ¿A qué hora parten mañana? Todavía no. Bueno, agradecer a los cotoqueños y a toda la población que nos ha recibido durante todos estos 29 días con las manos abiertas, ¿no? Pero la presencia física, personal, eso ha sido muy poco, ¿no? Pero eso no nos desanima, más bien estamos muy animados y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Perfecto. ¿Esperan entonces que el día de mañana, ya llegando a Santa Cruz, finalmente puedan ser atendidas las demandas que tienen una de ellas, el respeto a la tierra? Sí, eso esperamos, ¿no? Que, a ver, el gobierno puede baje y nos dé una explicación y un diálogo. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo por nuestro territorio que no queremos más avasallamiento y vamos a insistir que esos asentamientos ilegales sean desalojados de nuestras tierras porque eso es lo que nosotros queremos. No queremos más asentamientos ilegales, no queremos más avasallamiento y vamos a seguir insistiendo hasta las últimas instancias, ¿no? Según el conocimiento que ustedes manejan, ¿en qué lugares, en qué parte de la chiquitania o comunidades es donde se dan más estos asentamientos que ustedes denuncian? Bueno, en todos los pueblos de la chiquitania se han dado en cantidad los asentamientos, le digo, porque en San Ignacio hemos tenido algo de sorpresa, son muchos los asentamientos y eso es lo que nosotros estamos reclamando. En San José, San Rafael, San Miguel, en todas las poblaciones de la chiquitania son bastantes los asentamientos que ha habido ilegales. Perfecto, muchas gracias. La información que tenemos aquí en el santuario de Cotoca y la llegada.